... Buenos días desde Cáceres, la información se ha propagado rápidamente entre todos los extremeños incluso aquellos que desempeñan su labor fuera de esta comunidad están encantados con la noticia es una pasada que nuestra candidatura cuente con este apoyo con personas como esta, Cáceres 2016 está cada vez más cerca de alcanzar la capitalidad cultural las muestras de cariño son múltiples y casi en cada rincón de la ciudad es posible encontrar escenas como esta la gente se ha echado a la calle, la ciudad está revolucionada la propia alcaldesa de Cáceres ha decidido sumarse a los agradecimientos para nosotros es muy importante contar con todos los apoyos para nuestra candidatura pero hay que reconocer que este apoyo es mucho más significativo por eso y como agradecimiento hemos preparado una serie de abanicos que vamos a distribuir pero sin lugar a dudas el momento más especial del día llega justo ahora ya que van a inaugurar una calle con su nombre el ambiente en Cáceres es un enorme optimismo ante esta nueva lesión y eso se compensa gracias 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 gracias